¿Pudiera definir cómo siento yo que es la técnica vocal de Gabriel Enrique? Muy bien, es que él puede cantar cualquier... Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Hoy quiero que me acompañen a escuchar a Gabriel Enrique con la canción Perfect. Vamos a ver esto. I found love for me Darling, just drive right in and follow my lead Well, I found the girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Ok, esta canción empieza con una balada muy sutil en un tono más que todo bajo, neutro, no muy alto. Gabriel Enrique como siempre se luce en lo que sea, en el tono que sea que él cante, siempre lo hace a la perfección. Esta canción va a ir subiendo un poco de tono. Yo quiero ver cómo va a usar Gabriel Enrique esta canción para ponerle el sello propio y dejarnos saber qué fue Gabriel Enrique quien la interpretó. Esta canción es de It's Sheeran y ha sido muy popular. Le gusta a muchas personas de muchas edades y creo que es una canción muy interesante para escuchar. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. ¡Suscríbete al canal! Ok, yo siento a un Gabriel Enrique muy natural, muy fresco. Se le ve que esta canción la está cantando con mucha tranquilidad. No está esforzándose en lo absoluto porque es un tono, como les comentaba, bastante normal. Quiero ver cuando él le esté poniendo el sello propio, haciendo esas notas más altas que la canción va a traer. Pero me agrada mucho ver también este tipo de covers de Gabriel Enrique que le queda muy bien. Es que él puede cantar cualquier canción y suena muy bonito. Vamos a seguir viendo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, es muy fácil dejarse llevar por esto que él está interpretando. Creo que ya sentimos que está cantada por Gabriel Enrique. Él está haciendo algunos melismos allí entre las estrofas. Al final, algunos acordes muy bonitos de él, que así siente la canción y él es capaz de hacer todas estas cosas. Le suena muy bien. Creo que si pudiera definir cómo siento yo que es la técnica vocal de Gabriel Enrique, diría que perfecta. Cuando escucho hacer tonos bajos, los hace a su perfección. Cuando lo escucho haciendo esos quiebres y subiendo de tono, lo hace muy bien. Creo que no se escucha en ningún momento, ni falto de aire, ni que no llega a hacer alguna nota. Creo que al contrario, es muy preciso en todo lo que hace. Y además que tiene ese extra, esa confianza que le siento que tiene con él mismo para poder hacer todas estas canciones. Y todos esos tonos altos que no son fáciles de hacer. No cualquier hombre canta así. Y creo que Gabriel Enrique es uno de ellos. Sigamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, al parecer Gabriel Enrique va a empezar a hacer esas notas altas a partir de ahorita. También les quiero dejar saber que no necesariamente él tiene que hacer notas altas para que sepamos que es Gabriel Enrique. No necesariamente todas las canciones que él tiene que cantar tienen que ser en un tono extremadamente alto. No, el poder hacer todas estas canciones y poder sostenerlas y llevarlas tan precisas hace que sea muy bien apreciado. Que podamos notar obviamente su voz, su color de voz es único. Creo que es difícil de imitarlo. Sabemos que es Gabriel Enrique. Muchos lo admiran por su whistle tone. Pero un artista no es solo el que canta alto. Un artista es el que es capaz de transmitir la música, lo que siente a través de lo que está cantando. Y creo que Gabriel Enrique es uno de esos. Hoy lo veo muy fresco, lo veo muy confiado de sí mismo, haciendo todas estas cosas. Una melodía un poco distinta, más baja. Pero sigue siendo el mismo Gabriel Enrique, transmitiendo, cantando y haciendo todas estas notas melismas que no cualquiera puede hacer. Terminemos de ver esto. ¡Gracias! I have met an angel, imposible, and she loves coffin. I don't deserve this. You look perfect tonight. ¡Wow! Impresionante. Impresionante interpretación de Gabriel Enrique. Yo les puedo decir a ustedes que lo que él nos quiere mostrar, según lo que yo percibo, es que él es capaz de cantar una canción y hacer cosas increíbles durante la canción. No necesariamente tienen que ser notas supremamente altas, pero él está poniendo el sello de él, haciéndolo a su manera, cantando con estos melismas. Al final terminó con un falsete perfecto y creo que esto es lo que él quiere mostrar. El falsete no es original, así no lo hace Edith Sheeran, pero esto es lo que él sentía cuando lo estaba cantando y por eso nos la estaba interpretando de esta manera y creo que es fabuloso que él pueda sentir una canción de esta manera y hacerla suya y cantarlo, no necesariamente alto, pero muy bonito, aunque tuvo muchas notas agudas en esta canción. Sin embargo, fue muy, muy versátil, usó muchas estrategias, usó muchos recursos en esta presentación. No solamente el whistle tone, no solamente notas altas, usó muchos otros recursos que hacen que su voz suene tan clara y tan bonita y sobre todo que interprete también. Chicos, gracias por acompañarme una vez más a una reacción de Gabriel Enrique. Por favor, vayan a los comentarios y déjenme saber cuál debería ser mi próxima reacción. Muchos de ustedes sé que me dejan muchos comentarios, que están contentos con que yo reaccione a Gabriel Enrique, de su música, de verdad que les envío un fuerte abrazo hasta Brasil. Sé que muchos de ustedes están en Brasil, otros en otras partes. Gracias por acompañarme y por estar aquí pendiente y pasar un ratico de música conmigo. Vayan a suscribirse al canal de Gabriel Enrique, vayan a suscribirse a mi canal, le cliquen la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.